Después de toda la rebambaramba que se armó ahí en Root and Tomatoes por las calificaciones, los youtubers, las redes sociales que querían boicotear la película y todo este rollo, yo creo que no es una película mala. O sea, sí está buena, pero ay, ¿por qué no salió veintitantos años antes? Hey, Cybersouls y cinéfilos, ya somos más de 3000. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, que han activado la campanita para que les lleguen las notificaciones y obviamente que comparten estos videos y que se los chutan completitos con todo y comerciales. Gracias también a todos los que se han unido al canal y que de alguna manera nos están apoyando para que podamos hacer no uno, no dos, sino más videos semanales. Bueno, el día de hoy tenemos nada más y nada menos que la controversial película de Capitana Marvel. Así es, una película protagonizada por Brita Larson, la ganadora del Oscar en el año 2016. Tenemos a Samuel L. Jackson como un joven Nick Fury. Tenemos también a Annette Bening, una actriz ya con bastante carrera por detrás. Yud Lauk, que lo acabamos de ver como Dumbledore en la película de Animales Fantásticos. ¿De qué trata Capitana Marvel? Bueno, esta es una película de orígenes sin más complicaciones. Nos va a explicar qué pasa con esta mujer, si es humana, si es alienígena, si es mitad y mitad, qué onda con sus poderes, cómo los obtiene, cuál es realmente el móvil de su vida. Porque ella misma no lo conoce, ya que tiene borrada la memoria. Entonces tiene que ir recordando a lo largo de la película realmente qué es lo que hacía, quién era, cómo se llamaba. Y todo este tipo de cosas que ya estamos acostumbrados a ver en varias películas, no solamente de superhéroes, con la fórmula de Marvel. Una cosilla que me disgusta un poquillo es cómo nos la vendieron y cómo es realmente la película. Cómo nos la vendieron me estoy refiriendo al hecho de que queda una continuación muy interesante cuando termina Infinity War. Ustedes saben, los que ya la vieron, digo no es spoiler, que Nick Fury, bueno, pues tiene una especie de viper. Le manda un viperazo o vipazo, como quieran llamarlo, a la Capitana Marvel. Y ahí se queda la imagen justamente nada más. Entonces uno se imagina muchas cosas. Sí tiene que ver porque sale Samuel L. Jackson. No tiene que ver porque francamente los eventos se basan en los años noventas. Entonces todo este rollo, pues nos haría pensar que en un momento dado se va a conectar y nunca pasa nada. Yo imaginaba a Ant-Man que viajaba en el mundo cuántico a los noventas, se encontraba con Carol Dampers y cosas así por el estilo. Pero teorías, teorías, teorías y ya. Las referencias de los noventas son cumplidoras. Simplemente cumplidoras. Me gustó el principio, empieza bastante fuerte. Los primeros 30 minutos me gustaron lo que estaba viendo en la trama. Y cuando cae al blockbuster, creo que esa es la mejor referencia que hay. Empieza a agarrar algunas películas y todo esto dices, oye, se va a poner bueno. Pero después la película cae como en un bucle en el cual todo está muy tranquilo, muy relajado. Los eventos, pues no hay eventos aislados como tal. Todo va sucediendo muy relajadamente. Es una película relajada, a pesar de que sí hay bastante acción. Pero que de alguna forma no es tan impactante como cuando viste Guardianes de la Galaxia. O a lo mejor otro tipo de películas como Iron Man o incluso los mismos Avengers. Además creo yo que si este producto hubiera salido después de Superman de Christopher Reeves. Por ahí de la época de Batman de Tim Burton, mucho antes de Spider-Man de Sam Raimi. Hubiera sido un hitazo. Y esto lo digo por el guión. Una trama de origen que termina siendo un recurso fácil en términos de guionismo. O sea que no se complica en la existencia de la Capitana Marvel. Con la complejidad de alguien que perdió la memoria. Ni busca respuestas. Ni en cómo evoluciona sus poderes. De hecho hay algunos momentos que son bastante condescendientes. Cómo va sucediendo todo. Como que dicen bueno aquí tenemos que ir a las instalaciones del ejército. Que están súper custodiadas. Que hay aviones increíbles. Y que no hay absolutamente nadie ahí que cuide. Es increíble eso también. Y justamente así va avanzando la película. En un tono bastante pasivo. Hasta que te lleva al final. No digo que sea malo. Simplemente caray. No arriesga. Las actuaciones. Me gustaron. Pues están bien. Cumplidoras. Creo que aquí lo mejor no es solamente Brue Larson. Sino también la química que va creando con Samuel L. Jackson. Y eso creo que es lo que le da saborcito a la trama. Porque si hubiera sido sola la Capitana Marvel no sé qué hubiera sucedido. Un Samuel L. Jackson que por cierto impresiona. Porque le quitan como 20 años de encima. Incluso tiene cabello. Tiene sus dos ojos. Todo este rollo con Nick Fury que bueno pues ya lo conocemos últimamente. Que tiene otra apariencia completamente diferente. Y vaya se ve muy bien. Yo no sé cuánto costará poner esta máscara digital en los personajes para que se vean más jóvenes durante cinco minutos o durante toda la película. En cuanto a Brue Larson les puedo decir que esta ganadora del Oscar joven jamás había estado en el ojo del huracán. En los focos de Hollywood. Gana por una película dramática. Gana el Oscar. La película se llama La Habitación. Un niño que está secuestrado junto con su madre en un cuarto. Tienen que ver la manera de salir de ahí después de muchos años. Vaya. Compleja. Fuerte. Te pone la piel chinita de saber que sucedió. Actuó muy bien. Una actuación la cual no requería mucho que se riera. Cosa que le criticaron muchísimo en los posters. En el trailer. Y creo que también en la película. Pero creo que es una heroína así medio enojona. Como que no es el tipo de Brie Larson. Y es que Brie Larson sería mejor verla en películas que estén nominadas al Oscar. No en Capitana Marvel. Bueno, esa es mi opinión. Pero no lo hizo mal. No lo hizo mal. Está bien. Simplemente bien. Efectos especiales. Bien, bien, bien. Nada que no hayamos visto. De hecho les puedo decir que los extraterrestres nunca se sienten como una amenaza verdadera. O sea, son unos completos imbéciles. La verdad es que parece que son los malos jugando a que no matan. No algo así por el estilo. O sea, nunca sentí que hubiera realmente un villano ahí. ¿Qué onda con la evolución de sus poderes? Un día eres una Kree alienígena. Un día eres humano. O parte de los dos. Y al otro día eres súper poderosa. Ultra mega. Y casi, casi puedes matar a Thanos. De un chasquido. ¿Cómo es eso? O sea, no hubo una evolución de poderes. No hubo una cuestión ahí de training. De que ella fuera entrenada justamente para esto. Bueno, sí, hay un entrenamiento. Pero es mucho más físico. Y además sus poderes están controlados. O sea, todavía ni siquiera salen a la luz. Y vaya, hasta en una película de Goku ves mucho más entrenamiento cuando aprenden una nueva técnica que la Capitana Marvel siendo todopoderosa. A esta película que está bien como una película de orígenes. Recordemos que ya le tocó al Capitán América. Ya le tocó también a Thor recibir el mismo tratamiento de no ser bien recibidos por la crítica y todo este tipo de cosas. Costó tres películas prácticamente ser respetado como el dios del trueno como tal. Y a Capitán América pues en la segunda película ya se vio más una madurez del personaje muy interesante. Que no habíamos visto obviamente en la primera película que prácticamente a muchos les pareció de las más chafas del MCU. Por esa razón, porque no arriesga mucho y porque puede ser que veamos algo mejor en la segunda película de esta mujer. Le voy a poner nada más y nada menos que un 6.3. 6.3 para Capitana Marvel. Pero como siempre me encantaría saber cuál es tu peor película del universo DC. A mí me parece que esta no lo es. Me parece una película que francamente la crítica se pasó de lanza. Y la pre crítica sobre todo de gente que ni la había visto, ¿no? Es una película decente, es una película que te va a divertir, es una película palomera. Y desafortunadamente las escenas post créditos o la película en general no conecta con Infinity War como a muchos nos hubiera gustado, ¿no? Un poquito más. Hay dos escenas post créditos si quieren quedarse. La primera es relativamente importante. Siento yo como que ya había visto la mitad de eso o ya me lo imaginaba. Y la segunda es simplemente para divertirte si te gustan los gatos, ¿ok? Bueno, pues ya saben. Si les gustó este review, por favor, denle manita arriba. Cuéntenme cuál es su peor película del universo Marvel. A mí yo diría que es el Capitán América, el primer Avengers. Definitivamente esa es la peor para mí. Y además de eso, pues por favor, suscríbanse a todas mis redes sociales aquí al canal, activen la campanita. Allá abajo les dejo todas las redes sociales para que ustedes puedan entrar. Recuerden que ya estamos haciendo en vivos. Estamos jugando ahorita Resident Evil en las noches. Solamente conéctense, activen las notificaciones para que esto sea posible y ustedes se unan también al canal. Hablando de unirse, pueden unirse. Ya tengo el botón de unirse para que ustedes puedan cooperar con el canal, ayudarme, unirse con ese superpoder que necesitamos para no solamente hacer un review a la semana, sino ya ahora dos y próximamente hasta tres con su apoyo. Y recuerden, yo soy Inés y nos vemos en el próximo superultrapoderoso review. ¿Qué es esto?